¿Qué se puede hacer con esa plata? Estamos viendo los hospitales de tercer nivel. Bueno, de acuerdo a todas estas competencias, tratando de equilibrar y mantener un poco la política que hemos definido en la planificación, en el plan estratégico e institucional, atender obviamente los 6.300 kilómetros que aproximadamente se tiene que atender de Santa Cruz. Estamos hablando de caminos que no son obviamente pavimentados y no son caminos asfaltados. Son caminos departamentales para que lleguen los camiones, para que salgan, saquen los productos. Es una forma también de colaborar con los sectores privados para poder incrementar la productividad. Porque como en alguna ocasión lo escuché, perder el tiempo en un camino es una pérdida de productividad. Porque esto afecta a la economía, afecta al PIB. No estamos afectando a un empresario, estamos afectando al movimiento de la economía. Entonces una de las formas de un poco paliar este problema es manteniendo por lo menos algo los caminos. Mantenernos de cierta manera porque con los recursos que se tienen es muy difícil tener caminos estables y la infraestructura que se tiene también es complicada. La geografía, vemos que una lluvia te descuartiza un camino, te lo tranca, en fin. Entonces tratamos de paliar en lo máximo que se pueda. Y aproximadamente estos 6.300 kilómetros a la gobernación de Santa Cruz le cuesta algo de 18 millones atender estos caminos, ¿no? Para mantenerlos estables, no para arrepiarlos ni para tratar de mantener de que se pueda transitar. La construcción de pozos de agua, hemos alcanzado una cobertura en agua potable del 98% a la actualidad. Para cerrar al 100% todos los años, cada año existen aperturas de nuevas comunidades, mayor integración de la familia y se debe programar aproximadamente 60 pozos para poder cubrir al 100% la cobertura de agua potable, lo cual nos costaría algo así de 13 millones de bolivianos. Cada pozo está evaluado en 30 mil dólares, dependiendo la geografía en la cual se encuentra. No es lo mismo perforar un pozo en donde tenemos escudos brasileros, en la zona de Germán Busch, por ejemplo, que perforar en la Chiquitanía, ¿no? Tenemos también el tema de construcción de redes, porque tampoco es... Claro, por supuesto, hay que llevarlo, hay que subirla y de ahí bajarla. Para distribuir a todos los municipios, calculando que para poder cubrir la mayor cantidad de comunidades, a un promedio de 350 redes anuales, cada una de estas redes cuesta alrededor de 50 mil dólares. Estamos hablando de que se tendrían que invertir como 122 millones de bolivianos aproximadamente para poder alcanzar mejores indicadores justamente en el tema de salud, ¿no? Luego tenemos el tema de los ítems de salud. Usted sabe muy bien de que Santa Cruz ha sido postergado en este aspecto. Nos han traspasado los hospitales de tercer nivel. El año pasado, el Ministerio de Salud le transfirió a Santa Cruz solamente 5 ítems, 5 médicos, Carlos, para un departamento de 3 millones de personas. O sea, esto prácticamente es burlándose quizás, ¿no? De un departamento que es el más productor, aporta más al PIB y que tiene que ser atendido en las mismas condiciones que los otros departamentos. Entonces, hemos tenido que contratar nosotros aproximadamente 1.500 ítems, que es lo que actualmente la gobernación está pagando. Eso nos cuesta alrededor... 5.200 bolivianos al mes. Al mes, un promedio de acuerdo a los... Promedio de 100 millones de bolivianos al mes. Al año. Al año, perdón. En todo el año, ¿no? Y el desayuno, almuerzo escolar, que son también políticas ya definidas por el gobernador en su momento, o también la gobernadora actual, donde se atiende a 170.000 estudiantes en 46 municipios. Son aproximadamente 68 millones de bolivianos que nosotros utilizamos para poder destinar a este gasto. Y los sistemas de riego, ¿no? Uno sabe que Santa Cruz tiene el 50% de la totalidad de la superficie agrícola para producir alimentos. Tenemos 30 millones de hectáreas en Santa Cruz, en la totalidad de nuestra superficie, 15 son aptas para producir alimentos. Pero de esas 15 millones solamente tenemos aproximadamente 300.000 a 250.000 hectáreas que sí utilizan bajo riego. Si nosotros introducimos este sistema de riego a tierras como, por ejemplo, el Chaco, que son tierras secas, pero que son exquisitas en minerales, podríamos sacar hasta cuatro cosechas al año. Es decir, cuatro veces producir mayor cantidad. Situación parecida a la de los valles secos. Exactamente, a los valles. Y los sistemas de riego aproximadamente por hectárea está costando alrededor de 2.200 dólares, es decir, una inversión de 74 millones de bolivianos. Esto sería, por ejemplo, una comparación para que la gente le entienda mejor qué se va a tener que dejar de hacer, o qué podríamos hacer con esa plata. Podríamos mantener nuestros caminos algo estable para poder sacar nuestros productos, darle 100% de cobertura de agua potable a la población, construir sus redes para que llegue hasta sus casas, atender un poco mejor el tema de salud con 1.500 ítems, atender a los 170.000 niños que tenemos en los colegios y incrementar un poco la productividad en la producción agrícola, poniendo los sistemas de riego. Nos estamos obviamente olvidando de otra serie de competencias, no estamos hablando de los alfaltados, de los contrapartes. Además, esto no es que se debe hacer esto. Estamos haciendo un comparativo de qué se podría hacer con esto. ¿Qué es lo que prácticamente nos va a dejar sin hacerse dentro del departamento de Santa Fe? Con el gas calculado a 50. ¿73 el primer trimestre? A 73 el primer trimestre, pero ya recibimos 50. 52 millones. 52, claro. Ahora vamos a ver cómo ustedes debieran ya comenzar a calcular, se me antoja a mí, ya con el precio más bajo que ha tenido, ¿por qué precio más bajo que ha tenido el petróleo, que es el factor que nos lleva a derivar todas las otras operaciones? Entonces, dos meses y medio ha estado entre el 43 y 47. Sí, 45 fue el promedio, ¿no? Claro. Hemos visto del mes de enero, el dato de llover lo mismo. Si uno lo calcula a 45, la pérdida del departamento de Santa Cruz va a ser más alta. 150 millones adicionales, es decir, 390 más 150. Sería prácticamente 550 millones que se estarían dejando de percibir, la mitad del presupuesto. Entonces, eso es lo que nos preocupó de sobremanera. ¿Cuánto fue el 900? 970. 970, ahora estaríamos en... En 500 con IDH realidad, ¿no? O sea, casi la mitad. O sea, va a estar complicada la situación económica para el departamento. Para todo el departamento, porque... Y para todo el país, por supuesto, nos estamos sacando cuenta de Santa Cruz. Los 56 municipios también se ven perjudicados en el tema del IDH, ¿no? Porque son los que perciben mayor cantidad de ingresos, porque tienen el porcentaje del 56% en la distribución. Y los municipios más chicos son los que más lo van a sentir. Hay municipios, por ejemplo, el municipio de Cuevo, tiene aproximadamente 5.000 habitantes que calcula su coparticipación y recibe 900.000 bolivianos. Y el IDH son 2 millones. Ahora, ¿qué le va a decir a ese municipio? ¿Va a recibir un millón? ¿Qué le va a decir a ese municipio? Haga con un millón lo que pueda. Si sabe cuánto cuesta, digamos, construirle un pozo de agua y Cuevo es un lugar donde... Y no hay alternativa a esto, ¿no? No hay alternativa. Está en eso el precio y se acabó el asunto. El precio se va a mantener a nivel internacional. No hay una alternativa que el gobierno haya plasmado para mantener los presupuestos. Los fondos de estabilización que en cierto momento también se trataron tratando de copiar lo que ha hecho Chile en su momento, Uruguay, con esta creación de fondos de estabilización. ¿Pero hay plata para los fondos de estabilización en el Estado Nacional? Ya no. Ya no hay, Carlos. Pero se lo planteó en la época, en el 2008, cuando hubo la primera crisis de 145 dólares, bajó a 42 el precio del barril. Pero tuvimos la suerte que en menos de dos meses subió a 100 dólares. 2010 de nuevo. 2010 pasó lo mismo. Pero el 2010 con el gasolinazo se camufló en el contrabando de hidrocarburos, es decir, de gasolina y diésel, que no era verdad. Había habido ahí un bajón. Ahora este es el tercer bajón y lamentablemente para nosotros nos están diciendo, hey, esto va a ser largo. Y el problema, Carlos, fue justamente ahora que tocas el tema del gasolinazo que se dedicaba más por el contrabando, se decía. Inclusive en alguna declaración el presidente dijo que en mamaderas se llevaban. Y si hacemos el cálculo de lo que se llevaban, que eran aproximadamente, dijeron, 300 millones de dólares. Pero son burreras, pues. Hacerle caso en eso es una locura. En el país estuvieran saliendo, Carlos, 20 cisternas diarias de contrabando. 20 cisternas de 20.000 litros, ¿no? Si es que fuera cierto que es solo contrabando. Claro, no, eso sabemos que no es cierto. 20 cisternas diarias. Ahora... Y si fueran mamaderas serían 200 millones de mamaderas. Él sale más caro que comprar las mamaderas en este caso. Claro. Y no hay quien las abastezca. El gobierno dice, bueno, pero de todas maneras vamos a ahorrar porque el combustible lo vamos a comprar más barato. Algo que todavía no se ha demostrado a la población, ¿no? ¿Por qué? ¿No se sabe en cuánto están comprando? No, se está comprando mucho más, no mucho más barato, pero sí ha bajado el precio de los combustibles. Pero Carlos recuerda que en la ley financiera el gobierno utilizó dos artificios para compensar la subvención de los combustibles y conseguir mayores recaudaciones. El primero, que le bajó a los transportistas de 100% a 70% en recaudaciones. Usted va, compra gasolina diésel y solamente el 70% es facturable para que descarguen en su IVA. Eso está en la factura. El gobierno ahí se está ahorrando aproximadamente 120 millones de dólares con esa medida. Con eso palia la... Y si ya bajó el precio, ¿por qué no le devuelve a los transportistas ese 30% de la factura? Los transportistas son los que se benefician más porque tienen ciertos rubros para poder descargar, ¿no? Su IVA y sus impuestos a las utilidades de las empresas, a su crédito fiscal. Y el segundo aspecto fue la emisión de nota crédito fiscal, Carlos. Bueno, ahorita la subvención la están pagando las instituciones públicas, las universidades, los municipios y las gobernaciones. ¿Por qué? Porque del impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, ese es un impuesto por la compra del 10 en la gasolina, se emiten notas de crédito fiscal. Es decir, yo con papeles no distribuyo plata. Los papeles se quedan para el tesoro. Entonces, está emitiendo papeles en base a este impuesto especial a los hidrocarburos y derivados. O sea, con esa plata que se queda el gobierno, que muestra que son papeles para no distribuirla entre las personas, les dice, tomen, aquí estoy pagando la subvención. Entonces, la subvención la está pagando la universidad porque ese impuesto recibe para lo que viene a ser el sostenimiento de sus ingresos, una de sus fuentes de financiamiento. También las gobernaciones, que recibimos un 25% de este impuesto, una fuente de financiamiento de acuerdo a la ley de participación popular en su momento. Y la están pagando también los municipios porque están recaudando menos recursos e ingresos efectivos y los papeles se los están mostrando para que no le distribuya este impuesto a las personas, a los municipios, como debería corresponder. Por eso es que en cierto momento se trató de que los papeles también formen parte de las recaudaciones. Si el TGN está gozando de este beneficio, ¿por qué no tendrían que gozar las instituciones públicas de este beneficio también para cumplir con sus compromisos? Que la gente lo compra, la banca lo compra, las notas, los papeles, porque va contra los impuestos que pueden pagarnos. El otro aspecto, Carlos, también que el gobierno siempre estuvo manteniéndola a la empresa YPFB como la principal empresa y que es el boom de la nacionalización y que supuestamente nos ha sacado de la crisis económica gracias a la política de nacionalización. Revisemos un poco los datos de yacimiento. ¿Dónde los datos de yacimiento? El último cuadro, justamente, vamos a ver cuáles han sido los presupuestos y las ejecuciones que se han tenido en el país. Desde el año 2006, Carlos. El año 2006, YPFB manejaba un presupuesto aproximadamente de 727 millones de bolivianos. Cuando se empieza a nacionalizar el primero de mayo ya empieza a subir. ¿Es lo que está en azul? Sí, lo que está en azul. La ejecución es lo que tenemos en naranja y los saldos es lo que supuestamente debería estar en su caja y banco. Lo que pasa en las gobernaciones... Debería tenerlo de ahorro, de plata de ella. Debería tenerlo, ¿no? Ya. Porque usted escucha el discurso del ministro Azo, del presidente o del vicepresidente, de todo el mundo... A usted le sobra plata, dice. A todo el mundo le sobra plata. 3 mil millones de dólares son de municipios, universidades y gobernaciones. Eso siempre, todos los días lo escuchamos en cualquiera de los medios. Ahora veamos específicamente YPFB, que es el que maneja el 52% del presupuesto del país en la actualidad. 2007 le sube el presupuesto a 3 mil 685 millones de dólares. Hasta el 2014, ustedes ven toda esa línea, cómo va creciendo 15 mil millones. Lo más alto que tuvo es los 15 mil millones con 99, que son del año 2014. El año pasado el presupuesto de yacimiento fue 15 mil millones, lo que significa que... Gastaron, ejecutaron... Ejecutaron 11 mil millones. 11 mil 879. 12 mil. 12 mil, exacto. Hay una diferencia de 3 mil 220 que no se gastaron y que deberían estar en los saldos de banco. A ver, un ratito, para que lo entienda bien la gente. Todo lo que hay en caja y banco de las entidades territoriales autónomas... Están efectivos. Teóricamente, sí. Teóricamente hace lo mismo que lo que no invirtió una sola empresa, que es la del Estado Yacimiento. Exactamente. 3 mil millones y 3 mil millones. Esos 3 mil millones las tiene 370 entidades. Y Yacimiento debería tener esos 3 mil millones. Debería, teóricamente, como usted dice. Pero, revisando los datos de los saldos de banco de todas las instituciones, resulta que Yacimiento solamente tiene 106 millones de bolivianos. En ese recuadro lo apunteamos. 106 millones de bolivianos. De dólares. De dólares. Millones de dólares que tiene actualmente YPFB. Y no se han ejecutado en todos estos años 15 mil, que es lo que debería estar. Las entidades territoriales autónomas, lo que no ejecutan, lo tienen en saldo de banco. Por eso los saldos son más altos. Por eso todo el tiempo dicen que los saldos son más altos, porque no terminamos de ejecutar todos nuestros presupuestos. Y, sin embargo, YPFB no ha ejecutado un 30% de todos sus presupuestos de todos los años. Y no tienen saldo en banco ni siquiera el 1% de lo que debería tener en la totalidad. Terrible. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los recursos de la nacionalización? ¿Cuál es el futuro que supuestamente vamos a brindarle? ¿O cómo podemos encarar un proceso de...? ¿Cuál va a ser el futuro de Yacimientos con la merma de los ingresos? Yacimientos tiene presupuestado en el presupuesto de 2015 pedirse un crédito de mil millones de dólares, primero, a los organismos internacionales, que está garantizado... Pero le da vergüenza al presidente ir a pedir crédito, ¿no? Pero ya está en la ley financiera del 2015, ese es un aspecto... ¿De dónde lo van a prestar? De China, dicen, ¿no? Que le habían pedido prestado a China. Están negociando con países del Asia. No sé exactamente cuál, pero... Dicen que a China le habían pedido los... Y mil millones más... ¿Y se sabe cuánto es el interés? No, no se sabe. Todavía no se sabe. Y mil millones más van a emitir bonos. Dos mil millones se va a apretar YPFB de dólares. Ahora, Carlos, en el mismo presupuesto... ¿Y para qué? ¿Para qué? Si cuando uno mira los niveles de inversiones versus presupuestos no justifica todo eso. Eso es lo que nosotros creemos de que no existe una consistencia entre lo que realmente está recaudando o se está disfrazando lo que se está percibiendo en el país. ¿Por qué? ¿Por qué digo disfrazando, no? Porque Yacimientos no tiene el saldo que debería tener en bancos, uno. Otro que se va a prestar plata y dice que va a generar más ingresos. Porque este es el presupuesto por el lado del gasto, Carlos, ¿no? Que va a conseguir dos mil millones para invertir. Pero ¿cuánto significa en dólares tres mil doscientos millones bolivianos? No, ese saldo de tres mil doscientos veinte es en dólares. Son tres mil doscientos veinte millones de dólares el del 2014. Ok, son en dólares. Entonces, que no se presten mil millones, que se presten setecientos. Porque teóricamente tienen tres mil millones. Teóricamente. Que se presten tres mil, siete mil millones, que se los presten, porque teóricamente tienen... No, pues, estamos muy mal. Estamos muy mal. ¿Se van a prestar más plata de la que teóricamente tienen como salda? Sí, como saldo en banco. Hombre. Y la ley te dice de que no puedes endeudarte más del doscientos por ciento de tus ingresos recurrentes. Si nuestros saldos en banco son cien, entonces, ¿cómo nos podemos endeudar veinte veces más que nuestros saldos? Claro, pero ahí habría que ver cuánto es lo que el gobierno presupuesta recibir para yacimiento. Ellos presupuestan un incremento de este año 2015, Carlos, de mil millones de dólares. ¿Y de dónde van a sacar esos mil millones de dólares? ¿Por qué se prestan si van a sacar mil? Pero además, ¿de dónde lo van a sacar? Como un precio menor. Claro, por eso pregunto, ¿de dónde pueden sacar mil millones de dólares? La única alternativa que les tocaría es de que el Tesoro utilice las libretas de las cuentas de las entidades territoriales autónomas y se preste esa plata para... No, pero eso no es ingreso. Eso no es ingreso. Vamos al ingreso real, es decir, plata que le entra de mil millones sobre el año pasado. Sobre el año pasado. Es un genio, Arce Catacora. No, definitivamente no existen estos recursos, definitivamente no hay posibilidad. No hay posibilidad. Tener un precio más bajo. Están distribuyendo menos recursos. No podemos seguir con el discurso de que vamos a conseguir mayores ingresos vendiendo más, si tenemos un precio más bajo. Tienen 3.200 millones de dólares, se van a prestar el 30% y uno tendría que saber para qué. Y no se avizoran inversiones a futuro donde se... Por supuesto que no. Se realice por lo menos un momento. ¿Va a venir a invertir en este momento a Bolivia cuando sus reservorios no están probados de ser increíblemente grandes? Si en otros lados están dejando de invertir por el precio del petróleo. Está muy caro ahorita en la actualidad invertir. Ese es un aspecto que lo han mencionado a nivel internacional. Y el retorno es muy bajo. Y hay problemas. En Margarita tenemos un problema de que se está ahogando uno de los pozos que está entrando agua. Sí, sí. Entonces hay que... El gobierno no lo quiere reconocer. No pienso que... No creo que nunca lo quieras reconocer. Pero sí está entrando agua. Sí, está entrando agua. Ya se ahogó uno de los pozos. Y bueno, conocemos de todos los problemas que tienen en YPFB, ¿no? Han habido directores, por ejemplo, jurídicos de yacimiento que los han trasladado a otras instituciones que han sindicado... Claro, los votan de un lado, los ponen el otro... Los ponen en Andina, en Chaco. Y sin embargo, los indican de temas de corrupción. Y hablamos de temas de 15, 20 millones de dólares y sin embargo no se esclarecen. Entonces estamos jugando con el futuro de la empresa más importante del país. Maneja el 50% del presupuesto de este país. Es como la única empresa en realidad del país, hablando del Estado, porque las otras, ¿qué dan? ¿Qué dan? Si uno mira a Papelbol y la otra y la otra y la otra y es una sarta de empresas, ¿dónde están los 15 millones de dólares que tendrían que haber de las exportaciones? Y que Venezuela pagó y ¿dónde están? Y resulta que no importa. Por eso digo yo, la única empresa que genera recursos frescos que vienen de afuera es yacimiento. Porque el tema de la minería también se... Y probablemente la minería un poco, ¿no? Sí, pero se está viniendo también un panorama complicado. Ya desde el 2010 el precio es mucho más bajo con relación a lo que se vendía en esa época. La plata está en 16 dólares, llegamos a vender hasta 32. La onza Troy, el oro ha bajado 1.800 a 1.200 dólares. El estaño, el zinc, el cobre, todos han bajado sus precios. Entonces no estamos viviendo la época del 2008, ¿no? Sí se está tratando de mantener porque los costos de los cooperativistas son muy altos, ¿no? Las empresas, por ejemplo, Guanuni te está funcionando con 5.000 funcionarios, lo que funcionaba... Ya tiene una pérdida de plata ahí, sí. Funcionaba con 700 funcionarios. Y sin embargo no quieren ni siquiera jubilarse, por lo menos para disminuir el costo de producción de esa empresa. Está complicado el asunto, ¿conversamos como por el 20? A ver cómo está esto. Claro que sí, vamos a traer los nuevos datos, que los informes de liquidación además van a venir en los siguientes meses. Nosotros también nos vamos a dirigir al Ministerio de Hidrocarburos para ver cuáles son las perspectivas. Para que les cuente. Ok, gracias por venir. Gracias a ti. Vamos al corte. ¡Gracias!